¿Ya viste todo lo que Debea Hosting tiene para vos? Una gran variedad de servidores hosting para alojar tu servidor de Minecraft o tu network. Servidores VPS con excelentes prestaciones y al mejor precio del mercado. Link y código de descuento en la descripción de este video. Zongoda es una nueva página diseñada para que descargues y utilices plugin de Minecraft para tu server de forma fácil. Apoyan y fomentan la práctica y el negocio justo. Aceptan comentarios de usuarios y desarrolladores y están mejorando constantemente la plataforma. Como siempre aquí en la descripción van a tener el link para dirigirse a Debea Hosting. Donde van a tener también en la descripción un código de descuento con un 10% de descuento en cualquier servidor VPS o hosting de Minecraft. Y también el link de Zongoda, una página donde hay un montonazo de plugins que están épicos. La mayoría de sus plugins lo pueden ver en mi survival, lo pueden ver en vivo. Acá estará la IP de mi servidor también. Y lo pueden venir e interactuar y ver como también todos los plugins que subimos están aquí en la network, en mi network GGcraft. Ok, dicho esto, hoy como podrán haber leído en el título les traigo un plugin pero muy épico que es gratuito y que me han estado preguntando un montón. Que es básicamente lo que se está viendo aquí esa spoileada cuando dice el jugador, el nombre del jugador viene de y el país de donde viene. Ok, en este caso tenemos al jugador que se llama Berni Emi, Berni Emi, que viene de República Dominicana. Y de esta forma nos va a avisar a todos los jugadores que vayan entrando de que lugar viene. Cosa que la comunidad sepa los jugadores de donde están viniendo, de que parte vienen y se armen amistades y lazos por los lugares de donde vienen. Ok, ahora vamos a ver de donde descargar. Van a tener el link por supuesto en la descripción. Nosotros vamos a hacer así que se me ha salido un gallo. Y vamos a activar aquí esto. Esta es la página, ustedes dirán, ¿qué es esto? Bueno, este es GitHub, el lugar donde se suben absolutamente todos los plugins. La cara oculta, por así decirlo, de Spigot y todo eso, todo se almacena aquí. Y es un plugin que conocemos todos, la verdad, que se llama Essential. Esta es la última versión, ustedes tienen que descargar el Essential Snapshot, este sí o sí. Y el plugin que estamos viendo en este video es el Essential Geo IP, ok. La Snapshot también la van a descargar. Se van a dirigir a la carpeta de su servidor. Van a dirigirse a la carpeta Plugins. Y como verán, yo ya lo tengo instalado. Tengo el Essential y el Essential Geo IP. Acá lo pueden editar, el Essential Geo IP. Van a entrar a la carpeta. Y acá donde dice Config, la pueden editar con Notepad++. Un excelente editor. Y es completamente gratuito. Notepad++ en español sería. Y lo que hace este plugin editor es ordenarnos todo así, mucho más entendible, ok. Acá, ¿qué es lo que pueden hacer ustedes y modificar? Por ejemplo, aquí donde dice Show Cities, no solo va a mostrar de qué país viene el jugador, sino que al activar esta opción y ponerla en True, nos va a mostrar los jugadores de qué país vienen y también de qué provincia, de qué estado, de qué región. Lo que lo hace aún mejor porque eso englobaría todo. Entonces, todos podrían saber de dónde vienen los jugadores. A ver si hay alguien de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. A lo mejor lo conocemos y de repente nos enteramos. Oh, vive en la misma ciudad. Acá para que está un par de cuadros. Pueden juntar, jugar ahí, chatear. Bueno, una infinidad de cosas. Así que si quieren activar esto para que se vea aún más detallado de dónde viene, lo ponen en True, ok. Yo de momento lo tengo en false porque ya eso depende de gusto de cada uno de ustedes. Y bueno, lo demás, esto ya es algo más técnico. Ustedes no le den mucha importancia. Si ya tienen instalado y activado esto, van a iniciarlo al servidor nuevamente. Y como verán, al ingresar un jugador, ya nos va a estar avisando cada vez que entre de qué lugar está viniendo. Lo cual está una pasada. Y sin lugar a duda estas cosas así sutiles son detalles. Como verán, aquí acaba de entrar alguien más. Antonio Kiritos o Kirito. Antonio Kirito es un nombre. Viene de Ecuador, por ejemplo. Un saludo gigante para él. Y bueno, también quiero mandarle un saludo especial. Acá vamos a hacer así. Vamos a pasar por aquí porque este es un saludo súper especial que tengo que dar. Vamos a pasar así. Le voy a mandar un saludo gigante a Benjamín. A Benjim... Que ya no sé. Le mando un saludo gigante a Benja y a mi hermanito también, Nico. Que me están viendo. Que me han pedido que le mande un saludo. Así que un saludo para ustedes, ídolos. Pórtense bien, hagan las tareas, estudien y coman verduras y frutas. ¿Estamos? Ahora sí, ya está. Hemos mandado el saludo ahí para mi primito Benja y también para mi hermanito Nico. Y bueno, ídolos. Hasta aquí va a ser el video de hoy. Un video súper flash. Recién he vuelto de visitar a mi familia en Ranchillo, un pueblo de aquí de Tucumán. Así que estoy liquidado. Tengo que hacer el video para mañana. Así que como siempre, sin fallar, acá está el video del lunes. Espero que les haya gustado. Ya saben, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún video. Y bueno, ídolos. Ya saben, todos los días lunes y viernes sin falta estamos aquí poniendo el pecho. Trayendo videos de plugins. Diferentes plugins. Editando, configurando, mostrándoles de aquí y de allá para que defiendan su servidor. Para que sepan manejarlo, detectar cuando alguien está utilizando hacks, etc. Bueno, ustedes déjenme aquí en los comentarios y díganme qué video quieren ver. O qué les gustaría saber de este plugin. Me ponen en los comentarios. Yo veo todos los comentarios y los respondo. Muchas gracias a todos por su apoyo. Y será hasta la próxima. Adiósito. Chau, chau. Adiós. Y acá tenemos que hacer la tontería. Chau, chau.